bien señales que hace vino la nieve aquí en chicago no voy a trabajar estoy peleando ahorita pero no voy a trabajar puse el camión en el taller como saben se me han descompuesto la semana pasada pero ahora puse en el taller le pusieron dos nuevas llantas de las steers ya la necesitaba así que ya estaban gastaditas de un lado se las puse se las pusieron ahora y ahora lo andan chequeando un poquillo más pero miren cómo está de bien aquí ven aquí qué se puede hacer a limpiarle y hasta que se acabe la nieve bien aquí va a la puerta y todo lo que se acumuló aquí de los días lo peor y no está la pala y cuánta nieve de arriba limpiarle un poquillo más aunque las ramas estas se estorben las que enseñar a ver cómo está en chicago mira hasta dónde llega esta nieve hasta acá arriba está tapando todo 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 ni me imagino lo que haga allá arriba como les digo son quieren vivir en chicago no nuevo por los últimos cinco años y parece que anda nevando ahora por lo que no negó esos años por más le quería hacer un este un vídeo chiquitico les quería enseñar aquí como como está en chicago de feo yo sé que en muchos en muchas ciudades también está feo purita en tejas ni se diga no 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 cae nieve allá en la primera vez que les cae como les digo en texas casi no cae nada en la poquita que cae la gente no sabe ni qué hacer pero aquí aquí en el garaje también haciendo nomás un pasillo aplastar todo de ahí para que salgan los carros son cuatro por cuatro pegándonos para que no se esfuercen mucho y ahí pero así los dejo porque si es muy tarde pues no estoy hablando muy muy fuerte pero si en unos estados están peores que esto que otros pero aquí en chicago así se encuentra